La tiene Mora fuera de la área, lo engancha, la infracción de Araujo. Para mí clarísima, para el árbitro que estaba cerca, pero casi quedándole la espalda no existió. La pelota que viene contra la mitad de la cancha para ser recuperada por Carlos Sánchez, arranca Carlin. Sexto derecho la jugó por bajo, entregó para Alario y Alario con la pelota al pie, deriva en Carlos Sánchez afuera del área. Lo busca Mora para Alario. ¡Gol! 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 ¡Del River! ¡Del River que resurge! ¡Del River que vuelve a ser River! ¡Del River que te noquea! ¡Del River que defiende el título! ¡Del River campeón de la Copa Sudamericana 2014! ¡Del River que pretende ser bicampeón! ¡Del River que nacea la Sudamericana 2015! ¡Del River que ya casi tiene rival en el Mundial de Clubes! ¡Del River de Alario de Mora y de Carlos Sánchez! ¡Eso es una tremenda jugada! ¡Una remetida por la derecha del número 8 de Carlos Sánchez! ¡La pelota que vino para Mora! ¡Lo vio Alario! ¡Es compañero! ¡Es delantero! ¡Es goleador el uruguayo! ¡Pero tiene un corazón grande como el Monumental! ¡Le dijo! ¡Hacelo vos, pibe! ¡Y el de tostado que le sientan bien todas las copas! ¡Que juega el millonario la manda a guardar! ¡Con el zapato diestro! ¡A baja estatura la mete contra la derecha! ¡Del arco que defiende Domínguez! ¡Del arco de la Figueroa! ¡El corta para darle el primer grito sagrado a River! ¡Para decir que el millonario le gana a Liga! ¡Que Liga mucho más que River! ¡A ver por qué el millonario debiera estar goleándolo! ¡River 1! ¡26 de la primera etapa! ¡Lucas Alario, el de tostado Santa Fe! ¡Liga de Quito 0! Sintonía Monumental Estaba al caer el gol de River y Alario lo concretó, lo hizo realidad Sánchez ganó una pelota en el medio campo se perfiló por derecha tocó con Alario Alario para Sánchez, Sánchez para Mora Mora se la deja servida la pelota al número 13 que con cara interna del pie zurdo la pone en el rincón más lejano el arquero Domínguez que hasta ahora era la gran figura de la Liga Deportiva Universitaria de Quito gana River con justicia 1 a 0 y va por más La pelota es de Jonathan Ramón Maidana primer cuarto de campo juega cortito y al pie de Crane Víter otra vez la devuelve Crane poniéndola contra la derecha para Maidana cruza la mitad de la cancha la mete larga para Mayada la tiene Mayada la jugó para Sánchez se quería meter en el área cuando aparecía Araujo cortando el juego de River sobre el sector derecho arranca para el millonario viene el centro controlario para Mora ¡Gracias! 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 se llama, como el goleador que te enamora, como el goleador que a veces te hace dudar si querés volverte gay o no, si te querés casar con el 7 o no, ese que nos llena de goles, que nos llena de alegrías, que nos llena de fe, Mora, de cabeza la mandó contra la derecha, no llegaba Dominguez, le rompió la red, se la movió toda, Mora los mueve a todos los arcanos del fútbol americano, lo hizo el uruguayo, Rodrigo Nicanor, Mora Núñez, para que todo Núñez esté de fiesta, para que todo Núñez esté de carnaval, para que lloren los bosteros de allá, los bosteros de acá, lo gana River, el segundo lo hizo Mora, 30 minutos del segundo tiempo, el millonario 2, aquí era Antonio Vespucio Liberti, la liga deportiva universitaria de Quito, cero. Sintonía monumental El segundo de River lo hizo Mora, y en nombre de la justicia, porque el millonario había sido mucho más que su rival, había llegado no menos de 8 veces con peligrosidad al arco del arquero Domínguez, y esta vez Mora, tras un perfecto centro de iudez desde el sector derecho, lo encontró al uruguayo prácticamente solo porque se le escapó a la marca, un testazo con el paletal izquierdo de la cabeza, el arquero Mano de Manteca, no pudo esta vez desviar al remate, y fue la Red River, gana cómodamente 2 a 0, ahí por todo en Ecuador. La tiene Mora, la movió para Sánchez, otra vez para Mora, afuera del área mete un rodeo, la pisa, la lleva Mora, la jugó para Tabaré Viudés, quiere arrancar a Magó, jugó para Sánchez le cometen infraccionante, la atenta mirada del árbitro, y la pelota es de Craneviter, y entrega hacia atrás para que aparezca Mayala, y trianguló con Tabaré, queda mordida para Casco, no la puede buscar, Casco, el árbitro del partido, pita fuertemente su silbato, dice que hasta aquí ha llegado el encuentro entre River Plate y Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el estadio monumental el millonario defiende el título, el campeón de la Copa Sudamericana del año pasado, el ganador de la Copa Libertadores de este año, le ha ganado a la Liga jugando de local, la revancha, la vuelta, será en la altura de Quito la próxima semana, los goles a los 26 del primer tiempo Lucas Salario, a los 30 de este segundo tiempo Rodrigo Mora, River fue mucho más que Liga, River le ganó 2 a 0, al equipo ecuatoriano aquí en el Liberty, ustedes se quedan en cada 24 con todo lo que tiene que ver con Atlético Tucumán versus Orbois, en el equipo blanco y negro con Martín Vega a la cabeza, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 19 horas cuando estemos transmitiendo River frente a Cruciero del Norte en el estadio de Sarmiento de Chaco, buena vista, chau.